Cientos de familias atraviesan dificultades tras haberlo perdido todo con el devastador paso del huracán Ian en Florida. En Fort Myers, la necesidad de contar tan solo con una botella de agua potable, algo de ropa e incluso comida es una prioridad para adultos y niños. Son más que nada, son víveres de gente de buen corazón que vienen a prestar su ayuda. Y de cierta forma, pues también a través de la necesidad, las familias completas que tienen niños vienen a cubrir ese tipo de vivencia que tienen. Luis Chávez es damnificado. Acompañando a sus vecinos, se organizan para reunirse en el centro de acopio y recoger todos juntos lo necesario. El apoyo emocional también es importante para estas personas. Asociaciones civiles están dedicadas a la asistencia de los afectados por la tragedia natural. Nos contaron que la ayuda será una demanda de largo plazo ante la magnitud de la destrucción. Hay muchas personas, familias, niños que no tienen papeles, que ya no tienen casa. Otro de los aportes que requieren las organizaciones sin fines de lucro que están asistiendo a los damnificados en la zona de impacto es la participación de voluntarios. Feligreses de una comunidad religiosa de Fort Myers se formaron en este puesto de comida para servir alimento caliente. Esperan proporcionar mil platos diarios. Nada, hemos visto mucha necesidad. Creo que hay que, en estos momentos hay que apoyar a la gente. Los comerciantes también unen esfuerzos. Los comerciantes prestan sus establecimientos para enfriar las bebidas, mantener los alimentos perecederos y ofrecer algo de comodidad. Para que puedan brindarles el apoyo a las personas que perdieron todo, ¿verdad? O sea, porque la verdad necesitan baños portables y aún no se los han traído. La muchacha me dijo que iba a tratar de traer bañeras para que la gente pueda tomarse una ducha. Organizaciones no gubernamentales instan a seguir enviando donaciones, pues la necesidad será prolongada. José Pernalete, Voz de América, Fort Myers, Florida.